Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos Cortés y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. La migración se salió del control del gobierno, aseguran legisladores mexicanos y centroamericanos, al recorrer el bordo y el comedor del padre Chava. Durante varios días, en un recorrido por la frontera de Sonora y Baja California, legisladores centroamericanos y senadores mexicanos conocieron a fondo la situación que viven miles de migrantes en su trayecto por llegar a Estados Unidos, así como de aquellos que son deportados, realidad muy diferente a la frontera sur de México. De lo que hemos vivido ahorita es que lo hemos vivido en carne propia, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, nos hemos dado cuenta más que todo de lo que tenemos que hacer. Esto nos vino a abrir qué es lo que tenemos que hacer, qué acciones tenemos que tomar. Esta gente lo necesita, nuestro país nos necesita y la problemática migratoria es bastante compleja y es mentira que podamos verla y resolverla de manera individual cada uno de los países. Tenemos que pensar, por supuesto, en qué hacer en cada uno de ellos, pero también qué pensamos, qué hacer, mejor dicho, como región, qué hacer de la mano con México, Centroamérica con México. Durante su estancia en la fronteriza ciudad de Tijuana, último punto de este recorrido, visitaron el desayunador salesiano Padre Chava y caminaron por las orillas del Bordo, así como el interior del canal Río Tijuana, para ver cómo viven los migrantes. Esto no se lo cuentan, aquí usted siente el mal olor, aquí usted ve la escena de la pobreza, de la falta de aseo, de la insalubridad en la que se encuentran por la necesidad y han encontrado un espacio donde no pueden ser perseguidos y se sienten seguros mientras en su mente deciden continuar. Estas son personas que se han quedado estancadas, unas van de paso y otras en su mayoría se han quedado esperando el momento o la oportunidad de poder pasar esa frontera. Creo que todavía estamos muy distantes, cayendo en el ejemplo, en el símil de un papalote, creo que el papalote todavía está muy lejos de acercarse de toda la madeja que le dejamos ir, estamos muy lejos todavía de poderlo visibilizar en una cercanía de progresión de lo que se tiene que hacer en todo el tema migratorio. Este es un gran tema que se tiene que atender, esta sí es una crisis humanitaria, esta es la verdad, la crisis humanitaria. La situación del fenómeno migratorio, aseguró la senadora mexicana Ana Gabriela Guevara, quien en cabeza la comitiva ha rebasado a los propios gobiernos, quienes tienen la obligación de atender a los migrantes. Está rebasado el fenómeno, está totalmente rebasado, yo provocaría una reunión aquí con la subsecretaria de Asuntos Religiosos y Migratorios y sin el dispositivo de seguridad así como se entró hoy, la gente no tiene el afán de lastimar a nadie, hay que entrar como en lo que es y verlo en la realidad de lo que es. Como resultado de este recorrido que inició en la ciudad de Hermosillo e incluyó las ciudades de Nogales, Sonora y Arizona, Altar, Mexicali y Tijuana, generarán acuerdos para trabajar en conjunto en la creación de un memorándum de entendimiento que pueda contribuir con la humanización de este fenómeno. En Tijuana, Alberto Helene, su TV, Unirradio informa. Injustas las críticas a Enrique Peña Nieto, dice el delegado de Cedesol. Yo creo que el gobierno de la República, en que cabeza el presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo. Nada más Mexicali son 409 millones 313 mil 607, Tecate 34 millones 464 mil 781, Tijuana 386 millones 607 mil 597, Playas de Rosarito 35 millones, Ensenada 373 millones con un total de 1.239 millones de pesos para este año del gobierno federal, ahorita son 421 mil personas. La Profeco inició operativos para proteger a los padres de estudiantes del abuso de los comercios con los precios de los útiles escolares. Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, la Procuraduría Federal del Consumidor en Tijuana inició un programa para evitar que los establecimientos dedicados a la venta de productos escolares eleven sus precios sin justificación alguna. El titular del área de verificación y vigilancia en Baja California, Óscar Zárate Chávez, indicó que el programa comenzó hace apenas una semana y durará todo el mes de agosto. Estamos llevando a cabo un programa de verificación y vigilancia a todos los giros comerciales que tengan que ver con el regreso a clases, monitorear y verificar escuelas particulares, monitorear establecimientos que se dediquen a la comercialización de uniformes, a la comercialización de productos de artículos escolares, librerías, papelerías, incluso algunos establecimientos que se dediquen a la venta de electrónicos que también son para el desarrollo de la vida escolar de los alumnos. Dijo que el programa verificará el comportamiento comercial de las tiendas, sobre todo que exhiban los precios a la vista del público, a efecto de que el consumidor sea libre de decidir y hacer su compra donde más le convenga. Invitar a los consumidores de que si llegan a ser sujetos de este tipo de condicionamientos que nos lo hagan saber o que lo denuncien al 0-1-800-468-8722, ya que esa es la mejor manera que nosotros podemos utilizar para poder verificar establecimientos que no se conducen con rectitud. Comentó que las sanciones para los establecimientos que no acaten las normas establecidas pueden ser desde los 10 hasta los 50 mil pesos, según la falta. Esta y más información en punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte, yo soy David Chirinos, nos vemos la próxima ocasión.